Vemos el mensaje que nos brinda el gobernador del estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado. Voy a quitarme un momentito el cubrebocas para escucharme mejor. Estoy muy contento de estar en Galeana. Me gusta mucho venir aquí a este municipio en donde cada que vengo y cada que tengo la oportunidad de platicar aquí o en Chihuahua con Amón Dyer LeBarón, nuestro alcalde, confirmo en él no solamente una vocación de servicio, sino un cuidado, un cariño, una pasión por lo que hace. No tengo duda en decir que Amón es uno de nuestros mejores alcaldes en el estado de Chihuahua. Un hombre que se dedica a cuidar minuciosamente la ejecución de las obras, a revisar la calidad en la ejecución de las obras, que está siempre al pendiente de que se cumplan las especificidades técnicas de lo que las empresas constructoras ofrecen. Porque luego en los proyectos ejecutivos nos ofrecen el cielo y las estrellas y a la hora de llevar la obra, no tanto. Pero con Amón no van, él está siempre muy al pendiente del trabajo y por eso con él hemos hecho un gran proyecto de inversión en obras muy importantes de rehabilitación de espacios públicos aquí, en este municipio. Hemos apoyado mucho a Galeana en lo que va de mi administración. Yo quiero decirles que proporcionalmente con relación a otros municipios del estado, aquí tenemos una inversión muy importante, ya más de 60 millones de pesos invertidos en el municipio en lo que va de mi administración desde octubre a diciembre de 2016 hasta la fecha. Y obviamente vamos a seguir invirtiendo en muchos proyectos como ustedes mismos ahora lo pueden comprobar con un proyecto largamente anhelado, planteado por Amón. Varias ocasiones fue a Chihuahua y un proyecto que pues originalmente buscábamos que lo realizara el gobierno federal. Toda vez que es un tramo de la carretera federal que atraviesa por el mero centro del municipio y en ese sentido dijimos vamos a buscar una colaboración tripartita del gobierno de la república, del gobierno del estado y del gobierno municipal. Y entonces yo le dije a Amón, y si no encontramos el apoyo por ahora del gobierno federal, pues le entraremos nosotros, tú dime más o menos cuánto tienes. Y entonces me dijo, pues yo tengo como dos millones de pesos. Le dije, ¿y el proyecto en cuánto sale? Me dijo, me dijo, como en 14. Ah, caray, ya me había aventado yo el compromiso, pues ya no pude decir que no. Y quiero decirles que hace unos minutos acabamos precisamente de dar el banderazo de arranque a esta obra tan importante en el que vamos a reconstruir el tramo Lagunitas-Lebarón dentro del municipio de Galeana. Vamos a llevar trabajos de reconstrucción de toda la superficie de 6,920 metros lineales que comprende todo este tramo donde está prácticamente este vivero central que ustedes han hecho con esos pinos que los tienen muy bien cuidados, muy bien cortados. Y pues lo único que faltaba era levantar toda la carpeta asfáltica, que es lo que empezamos a hacer en este momento. Debo decirles que vamos a recompactar la superficie cubierta, vamos a hacer una intervención completa. Es una obra de 14 millones 412 mil pesos para el municipio de Galeana. Vamos a cumplir una demanda muy sentida de la comunidad y una gestión muy empeñosa de nuestro alcalde que nunca quitó el dedo del renglón. Para mí va a ser un motivo de gran satisfacción poder venir aquí a inaugurar totalmente rehabilitado, remodelado ese tramo Lagunitas-Lebarón. Y luego estuvimos hace un momento también en la obra de remodelación de la plaza pública en la colonia Lebarón y hemos podido ver ahí una intervención también de mucha calidad, porque prácticamente se ha rehabilitado toda la plaza, hemos inaugurado prácticamente un nuevo kiosco que lleva además una placa muy significativa. No lleva ni el nombre del gobernador ni el nombre del presidente municipal. La plaza pública dice obra construida con dinero recuperado de la operación justicia para Chihuahua, porque estamos dando ejemplo en México, no nada más en el estado de Chihuahua, en todo México, de un verdadero combate a la corrupción y a la impunidad. Porque el verdadero combate a la corrupción, pues no solamente es aquel que lleva a la cárcel a los responsables de delitos, de desvíos de recursos públicos. Lo importante del combate a la corrupción y su enseñanza, diría yo, más pedagógica, más didáctica, es la reparación del daño. Recuperar el dinero robado para regresarlo a la gente en obras y servicios que deben ser colmados con recursos públicos y que fueron desviados esos recursos para otros fines. Por eso estamos entregando transporte escolar con recursos recuperados de la operación justicia para Chihuahua. Estamos entregando instalaciones deportivas con recursos recuperados de la operación justicia para Chihuahua, reconstruyendo parques, rehabilitando gimnasios. Debo decirles que estuvimos precisamente contemplando la remodelación del nuevo gimnasio auditorio en la Colonia LeBarón, precisamente a un costado de esta plaza remodelada. Pues es un nuevo gimnasio en términos reales. O sea, es una ejecución de los recursos realmente de mucha calidad. ¿Y por qué lo podemos hacer? Miren, esa remodelación del gimnasio auditorio en la Colonia LeBarón, lo que hizo en términos reales fue reconstruir un nuevo gimnasio. Y la inversión que hicimos en ese gimnasio, les voy a decir de cuánto es. Es de 3.483.860 pesos. Lo que ustedes ven ahí. Y la verdad, lo que está ahí, en otros casos, y sobre todo anteriormente, lo metían en 8, 9, 10 millones de pesos. A mí me tocó ver pequeños estadios de béisbol, parquecitos de a 5 millones de pesos. A ver, esta nueva escuela de 5 aulas, este telebachillerato, así como lo ven incluso con los ahorros, pues le echaron la plancha aquí y hasta una cancha, nos costó 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque estamos administrando los recursos con honestidad. Lo dijo muy bien Amón y lo dijo muy bien Pepe Lueva. Cuando los recursos se administran con honestidad, rinden más. Podemos hacer más cosas con menos recursos. Miren, encontré el gobierno de Chihuahua quebrado, en bancarrota, saqueado por la corrupción política. Hoy estoy haciendo obra en los 67 municipios del estado de Chihuahua. Estamos ejerciendo un plan de inversión de cerca de 19 mil millones de pesos. En Ciudad Juárez estamos invirtiendo 6 mil 783 millones de pesos. En la capital, cerca de 3 mil millones de pesos. Estamos invirtiendo en educación, en salud, en agua potable, en vivienda, en caminos, en pavimentación, en rehabilitación de espacios, en drenaje pluvial, en movilidad urbana, en transporte. Y estamos llevando con los municipios distintas obras de rehabilitación de espacios públicos a través del programa de desarrollo, paz y reencuentro. Y aquí, en Galeana, estamos llevando varios de esos proyectos, de esas obras, ya terminadas, ya en uso, como lo acabamos de ver, incluso la remodelación de la arena de rodeo en la Angostura, que también se le dio muy buena reparada. La iluminación es nueva, parte de los corrales son nuevos, otros están rehabilitados, hay la caseta para medir la competencia, etc. Son espacios que se están recuperando para generar espacios de encuentro, de recreación, de convivencia, para que la gente tenga posibilidades de convivir de una manera armónica, alegre, que son lo que todos deseamos en estos tiempos de pandemia, que tanta carga emocional nos ha causado ver el dolor de miles de personas. Y también debo decirles, en el mundo, ya de casi 900 mil personas fallecidas a causa de la pandemia del COVID-19, es la causa ya número uno de muerte en el mundo. Ha superado por mucho a la malaria, el COVID-19, que es la enfermedad que causa este coronavirus, SARS-CoV-2. Y luego también vimos cómo se rehabilitó con una muy buena inversión el velatorio en la cabecera municipal. Estamos ahora en este telebachillerato 6107, telesecundaria, perdón, telesecundaria. Y debo decirles que la obra la ha ejecutado, como siempre, con mucha calidad, Pepe Luévano. Estamos muy orgullosos del trabajo de Pepe Luévano, nuestro director de Lichife, porque antes en infraestructura educativa había un robadero. Hacían una escuela y sobreprecios, moches, ahí se repartían comisiones y las instalaciones muy malas, de muy mala calidad. Ahora entregamos aulas, laboratorios, talleres, baños, oficinas administrativas, canchas, espacios de excelente calidad. No le pedimos nada a los constructores y no hay uno solo, uno solo de ellos que pueda decir, no, si a mí me pidieron una comisión en el Lichife. Nadie lo puede decir y nos sobra dinero. Y con los ahorros que tenemos, pues hacemos una obra adicional, como las que ya mencionó Pepe, de la construcción de esta telesecundaria, que nos está costando en total 5.7 millones de pesos. Estos fondos son provenientes totalmente de inversión normal estatal. Estos son recursos directos, generados con ingresos propios del gobierno del estado para hacer escuelas. Además de los fondos que tenemos dentro de FAM y de los fondos del crédito que tenemos para construir y ampliar escuelas. Y aquí mismo, enseguida, como ustedes lo pueden también al rato comprobar, pues hemos construido el telebachillerato. Ese sí es el telebachillerato 8093, que es un aula tipo 753 modificada con sanitarios. Y la verdad es que este telebachillerato no contaba con instalaciones propias. Estamos haciendo un esfuerzo, un primer esfuerzo, una primera etapa. Y la verdad es que nos sentimos muy contentos de tener, pues ahora sí, que una telesecundaria y un telebachillerato. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder invertir todo esto en un municipio como Galeana. Miren, antes la inversión pública de los estados o de los gobiernos estatales se iba a lo que llamaban los municipios más rentables electoralmente hablando. O sea, ahí donde están los votos, los cientos de miles de votos. Y todo se concentraba en las principales ciudades y no se volteaba a ver a los demás municipios de Chihuahua. Bueno, pues ¿para qué dicen? ¿Para qué le inviertes tanto si ahí casi no hay votos? Lo que nosotros hemos hecho, no sólo con la Operación Justicia para Chihuahua, sino con nuestro gobierno, es un gobierno que reconoce el derecho de todos y cada uno de los habitantes del estado de Chihuahua en su igualdad esencial de ciudadanos que tienen derecho a infraestructura educativa y de salud y de vivienda y de caminos y de instalaciones deportivas digna. Y por eso trabajamos con alcaldes del PRI, alcaldes de Morena, alcaldes independientes de MC, del PRD y del PAN. Y por supuesto que con alcaldes como Amón da todavía mucho más gusto trabajar, porque es una gente que vale la pena. Esta gira que hemos hecho, vengo del municipio de Namiquipa, donde también hemos entregado varias obras y supervisado, pues prácticamente la terminación de otras. Y ahora que estamos aquí en Galeana, hemos tenido la oportunidad de contar con la compañía de un amigo nuestro, que es un chihuahuense también muy comprometido con las mejores causas de Chihuahua. Él es diputado del Congreso de Chihuahua, es el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado. Me acompaña Miguel Colunga, muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. En realidad, no importa que él sea de Morena y yo soy del PAN, nosotros somos respetuosos de la pluralidad política del Estado, somos consecuentes con ello y lo digo abiertamente, tenemos con el Congreso de Chihuahua una relación de respeto y entendemos la misión y la función que tienen los diputados. Vamos a seguir trabajando por Galeana, Amón. Tú vas a seguir contando con nosotros. Yo le he expresado a Amón que vamos a cerrar fuerte, que vamos a cerrar juntos, que vamos a suscribir todavía algún convenio adicional de desarrollo, paz y reencuentro para ver los proyectos que tengamos pendientes. Vamos a seguir trabajando con el DIF municipal, por supuesto, con Alejandra. Yo sé que DIF tiene aquí, DIF Estatal, una presencia muy cercana contigo, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir invirtiendo en infraestructura educativa. Este avance, sobre todo ahora este nuevo telebachillerato, aquí está Socorro Olivas, nuestro director general, todo ello se conjuga para poder decir satisfactoriamente, casi iniciando nuestro quinto año de gobierno, que estamos contentos y estamos satisfechos de la obra que hemos realizado en Chihuahua. Ha sido una obra muy difícil, una tarea ardua, muchas veces complicada, al principio un reto mayúsculo y fenomenal, pero estamos terminando a tambor batiente, como dijimos que lo íbamos a hacer, con la frente en alto, con la conciencia tranquila, muy orgullosos del cambio y la transformación que hemos realizado de Chihuahua. Y nosotros, que entramos por la puerta grande de enfrente, también por ahí vamos a salir, viendo a los chihuahuenses a la cara. Muchas gracias a todas y a todos.